Le pido por favor que nos grave. Esto que ocurre en Tamaulipas es indescritible. Por supuesto que nos solidarizamos con las víctimas. Se actualizó la cifra de fallecidos a 10. Hay al menos 60 heridos luego de que el techo de una parroquia en Ciudad Madero, Tamaulipas, colapsara. Es una circunstancia verdaderamente terrible. Esto ocurrió durante la celebración de un bautizo y según las autoridades se confirma ya el fallecimiento de 10 personas, el rescate de 60 personas heridas, al menos 60 personas heridas. Se reporta que pues el sacerdote que oficiaba esta misa rompió en llanto como muchos de los asistentes después de lo que ocurre asegurando que nunca iban a olvidarse de esta tragedia. El gobernador de Tamaulipas, pues fue el que da a conocer que ascendió la cifra a 10 personas fallecidas. Según planteó el doctor Américo Villarreal, se trata de cinco mujeres, dos hombres y tres menores de edad. También dio a conocer que 60 personas fueron rescatadas. El doctor Américo Villarreal. De hecho, lo que planteaban sus redes sociales en un tweet es que llegaron ahí hasta el sitio de la tragedia para apoyar en las labores de rescate. Dice que está cerca de cada acción que esa lamentable tragedia requiera. Pidió una oración para aquellos que perdieron la vida por los heridos, por los familiares. Aseguró el doctor Américo Villarreal que pues se unía y se solidarizaba a las víctimas. Esto le digo es una circunstancia verdaderamente terrible. Muy dura, muy dura, muy dura para el gran pueblo de Tamaulipas, para su gente, para México. En definitiva, un hecho sin precedentes. Se, bueno, se tuvieron una serie de acciones para el rescate de los heridos, en las acciones en las que participó Protección Civil, la misma gente que ahí se encontraba, el Ejército. Así se dio a conocer que el Ejército también estuvo ahí. Según varios reportes, hay al menos 23 personas hospitalizadas en estos momentos. Según reporta, sin embargo, MX, dos de estas tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente ante la gravedad de sus lesiones. Y bueno, se trataba de al menos 70 personas que estaban en el interior de la parroquia cuando la estructura del inmueble se viene abajo. Se viene abajo y bueno, son imágenes terribles las que se consignan ahí. Descansen en paz y por supuesto aquí les dedicamos un momento de silencio a las víctimas. Le pido al Ejército.